La popular serie de televisión de Fox TV Atmantik Intikam está recibiendo un apoyo explosivo de todos sus seguidores desde sus inicios en la temporada de verano, ahora todos debemos prepararnos para un cambio en esta historia que se transmite todos los viernes. Si bien esta serie, que apareció en junio, siendo muy popular, ha logrado continuar junto a las nuevas series de otoño, se encuentra en un momento crítico ya que la competencia es muy fuerte, y los productores deberán buscar la manera de mantenerla entre las series favoritas del público por varios meses más. Por lo que según los rumores los productores les darán un nuevo giro en la historia, y para esto se unió un nuevo actor al elenco. Esta comedia romántica protagonizada por Burju Ozbark, e Ilhan Chan, que nos cuenta la vida de Ozhan y Ezra, es una de las pocas series que a la fecha han afirmado que continuará en esta próxima temporada. Y para mantener el interés en esta historia ahora han anunciado que llegará un nuevo personaje, de nombre Mert, quien es un antiguo amante de Chala. Este nuevo personaje llega en el momento preciso, justo cuando Chala, está tratando de interponerse entre Ezra y Ozhan, por lo que viene a desbaratar estos planes, y ayudará a que Ozhan y Ezra puedan estar juntos. Según los rumores el actor que interpretará a Mert es Usuf Hakun, un galán que desde el año 2004 no se ve en las pantallas. Hasta el momento no han confirmado más informaciones, pero estaremos pendientes para notificarles de cualquier novedad que ocurra en su serie favorita. Solo nos queda esperar para ver qué tipo de cambios sucederán con la llegada de este nuevo actor que veremos a partir del episodio 14. ¿Ustedes qué creen que pasará en esta historia? ¿Dejará de ser una comedia para transformarse en un drama? Les agradecemos nos dejen en los comentarios sus ideas y opiniones. Recuerden unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más, para estar al día con las noticias sobre sus series turcas preferidas. Hasta la próxima. ¡Gracias!